La respuesta tampoco puede ser esconderse, porque la Moncloa no es un castillo en el que alguien puede pertrecharse. Y, por supuesto, la respuesta no puede ser seguir adelante con esta agonía como si nada. Lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles. Lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles. No lo digo yo. Lo dijo él mismo en su discurso de la moción de censura ante el Gobierno anterior en este Congreso de los Diputados. El señor Sánchez debe de dimitir y su Gobierno debe de irse con él. La señora Rivera debería de retirar la candidatura ante la Unión Europea, porque la va a manchar. Y todos y cada uno de los partidos, incluido el Partido Socialista y todos los demás, deben preguntarse qué ganan protegiendo esta podredumbre. Yo no tengo los votos para cambiar al Gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición de una nueva etapa en nuestro país. Termino ya. Duele, especialmente en días tan haciados como los que vivimos por las riadas de Valencia, duele comprobar que el Gobierno, que debía darlo todo para salvar a los ciudadanos que sufren, lo está dando todo para amarrar, como puede, esta mayoría inoperante. Y, sobre todo, para intentar salvarse a sí mismo. Gracias. 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 Gracias.